¡Suscríbete! No sé, no sé El caso es que es original, está guay Mira, no sé ni en qué sitio del mapa estamos ¿Puede ser que estemos encima de un barco? Creo que sí ¿Y esto y esto? No, espérate aquí que anda... Bueno, 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 bueno Y me sale perfecto Madre mía, chaval Si es que... Quien es profesional es profesional, chicos O sea, las cosas como son Ojo, y si pongo por aquí arriba No, hay que bajar, ¿no? Vale, vale Voy tercero Vamos a darle caña Porque parece que esta gente controla Vale Como mola la carrera, tío Vale, por aquí Madre mía Vale, vale Nos metemos por aquí Y ahora hay por aquí una especie de rampa gigante Para bajar, obviamente ¿Para qué va a ser si no, ¿sabes? Una rampa no sirve para cocinar huevos encima de ella Que los huevos ni se cocina, ¿sabes? Pero... O sí No, los huevos se cuecen Pero no se cocinan Bueno, da igual El caso es que... Aquí estamos, aquí está ¡Súper rampa! ¡Oh, oh, dios! Vale, voy primero Pero me voy a comer todo esto Lo sabía Era obvio Era obvio Y me quedo en plan abrazado En plan ¡Oh, te quiero, señor cemento! Vale, chicos Bien, voy primero Cuidado con la valla, Dani, por Dios Vale, vale, vale Vamos primero No sé ni cuántos... Fácilmente, vale Hacemos así Hacemos el caballito a tope de power Le metemos todo el interior ¡Madre mía, chaval! ¿Cómo le hemos metido el interior, niño? Se ha quedado todo loco Vale, aquí le frenamos para que pase Que tampoco quiero líos Vale, vale Él frena, pues Yo le doy Vale, espérate que... Pero ¿cómo me puedo quedar aquí dentro, tío? O sea, es que... ¡Ale, ojo que salgo! ¡Bueno, chaval! ¡Bueno, chaval! Bueno, chaval Vale, chicos Bien, bien, bien Saltito, ojo aquí Que está la protección ¿Vale? Vale, vamos primero A ver, vale Este es el primero Pero lo acabamos de adelantar ¿Hay que hacer? Por lo de, vale Por aquí, por aquí Uy, chaval Esta carrera está emocionante ¡Compañero! ¡Ay! ¡Madre mía, madre mía! La que tenemos aquí Llega los dos Cuidado, me voy a hacer que te caigas Vale, vale, vale Saltito por aquí Además, este suscriptor Creo que está en todas las carreras Es un suscriptor el cual No sé cómo lo hace Pero está en todas las carreras Vale, ojo Vale Nos damos aquí media vuelta Dios mío, Dios mío Tensión máxima Tensión... ¡Uf! Nada, se me escapa, se me escapa Se me escapa, este tío es demasiado bueno, macho Vale, vale Saltamos por aquí ¡Uf! Saltito por aquí Venga, Dani, venga ¡No! ¡No, no, 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 no! Tío, Dani, no podías hacer eso ahí, tío Me he comido una tubería Me he comido... Sí, 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 sí Todos en los comentarios poniendo DaniRef Él come tuberías Os lo permito O sea, venga, ponedlo todo Pero es que me lo merezco, tío Vale, ojo El tío creo que se ha caído ¿Puede ser? No lo sé, no lo sé, no lo sé Sí, 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 se ha caído Está aquí, está aquí Puede ser el momento Puede ser el momento de remontar ¡No! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tío, tío Me cago en los bugs de GTA V Pero macho, pero macho Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Tú te crees? Es que encima ni pillar el... Nada, tío Me gana, me gana Me gana Y me gana por lo que ya todos sabéis Yo no quiero poner excusas Pero habéis visto todo lo que ha ocurrido O sea, por favor Por favor Esos bugs Madre mía, tío Madre mía Madre mía, tío GTA V, por favor Es que el GTA está estropeado, tío El GTA está estropeado Esos bugs no, 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 no No me lo puedo creer, tío Iba a ganar ¡Ojo! El tío no ha pillado la meta todavía ¡Ojo! ¿He ganado? ¿O no he ganado? Creo que no O sea, no me voy a hacer esas ilusiones Porque creo que el tío entra antes que yo Espérate A ver ¡Tío! ¡Pantalla de carga! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! Madre mía El karma ha actuado, tío O sea, el suscriptor que iba primero Se le habrá pegado contra algo Que no nos hemos dado cuenta O sea, iba muy rápido, creo yo Yo creo que se le habrá pegado Algún tostazo y no habrá pillado la meta ¡Vamos! Me lo merecía, tío Me lo merecía Ese bug ahí en plan incondicional Es que no venía a cuento, tío No venía a cuento Menos mal que el karma Por fin ha actuado Te quiero, karma de GTA V Te quiero Bueno, chicos, pues esto es todo Ya sabéis, finalmente he quedado primero Así que ya sabéis Dejad un like favorito si hay aburrido Suscribid al canal si no lo estáis Y hay que conseguir que sea trending topic en Twitter El danisrep Hashtag danisrep Come tuberías Así es nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau! 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 Chau!